Hasta el momento el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE mantiene su plan operativo y financiero sin cambios a raíz de las adecuaciones que señala el gobierno federal para las delegaciones federales en Quintana Roo, puntualizó Raúl Armando Contreras Castillo, delegado de esta dependencia en el Estado. Hasta hace unos días Arturo Abreu Marín, delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo, señaló la reestructura que habrá para todas las delegaciones federales del Estado. La delegación del CONAFE sigue operando normalmente, o sea no se ha hecho ningún cambio de ningún tipo. El presupuesto lo tenemos administrado en la misma forma, se siguen atendiendo los mismos servicios en 10 municipios de 11 del Estado, tenemos una matrícula aproximada de 6 mil niños, atendemos 274 localidades, con 527 servicios que van desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Seguimos operando normal, tenemos la expectativa que tiene todo el país de que puede haber alguna reestructuración, pero hasta ahora no ha afectado esto el trabajo del CONAFE, ni hemos tenido algún comunicado oficial, más que lo que se maneja en los medios, que bueno, no sabemos cómo va a determinar. Hasta ahora el CONAFE no ha sido notificado oficialmente de nada, tenemos de información lo que ustedes saben y se dice, pero creo que el tema más importante son los niños. Mientras existan niños en comunidades muy apartadas donde no pueda ir la educación básica oficial, seguramente el CONAFE lo hará. A ello, Arturo Contreras explicó que por el momento todo se mantiene en orden y sin cambios, pero señaló que en el caso que se dieran algunos enroques o movimientos, indiscutiblemente lo importante será mantener la educación a los poco más de 6.000 niños que se atienden bajo este sistema.